Tata Wally La voz Amigos míos Vamos a seguir avanzando con ustedes En esta bonita ocasión Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Con la música de recuerdo para toda la gente grande Que bueno pues hoy ya nos acompaña Publicidades Cuadritos Juniors Vámonos todos que nadie se quise sin bailar En el centro de la pista Esto es lo mejor de la música Sonidera lo mejor de la música Para que tú lo bailes y lo disfrutes Aquí en este bonito lugar Wally La voz Que bonita canción Andale para La organización círculo perfecto Porque me miras Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Vámonos todos al centro de la pista Dice Allá Allá Publicidades Cuadritos Juniors Si, si, oímos tus graves Escuchamos tus agudos Hoy venimos a mandar Nuestros saludos Para Publicidades Cuadritos Juniors Siempre apoyando Recuerda bien este cuento Recuerda bien este cuento Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Oye, ¿cómo dices? Ya no te mojes los labios Ándale para el mar Y me insinúes tus graves Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo Amor y ir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Ándale a las cámaras de publicidades Cuadritos Juniors Qué bello cuando me amas Ándale para Discos González Descada parte de mí Qué bellos son tus celos Cuadritos Juniors Y las de la fina Descada vez que me voy Qué bonita canción Qué bonita canción Allá 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 Dale bonito sonido Super Duende Guali La voz Super Duende ¿Cómo dices? Ándale La música Que nunca pasa de moda La música Cien por ciento De antaño Sí señor Me he visto Otra vez Tú me preparas Un té Vamos a mandar Un saludo especial Para La gente De sonido Yara Ándale por ojos Para el tío Valentín Sonido Soñador Confiado Te acercas A mí Y bebo De tus manos El té ¿Cómo dices? Ay eres Tanto Ándale para Sonido Soñador Y tus Aijados Ahora Ahora O mejor Después Super Duende ¿Cómo? Me deseo A morir Así se llama Porque esta es la última vez Ándale Ándale Que bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Que bello Son tus senos De hoy Ándale para El mentado Este clariza Dices que me voy a ir Allá Allá Wall La voz La música es La música es Super Duende